Bienvenidos a Vive Spanish. Cuando era pequeña, solía visitar a mis abuelos en España. Cuando era pequeña, solía jugar con arena. Cuando era pequeña, solía vender limonada. Cuando era pequeña, solía trabajar en una tienda. Cuando era pequeña, solía tener buenas notas. Cuando era pequeña, solía tocar la guitarra. Cuando era pequeña, solía hacer los deberes. Cuando era pequeña, solía ir a Italia. Cuando era pequeña, solía comprar muchas gorras. Cuando era pequeña, solía recoger basura en la playa. Cuando era pequeña, solía recoger basura en la playa. Cuando era pequeña, solía hacer mucho deporte. Cuando era pequeña, solía ir al parque temático. Cuando era pequeña, solía ir al parque temático. Cuando era pequeña, solía plantar árboles. Cuando era pequeña, solía plantar árboles. Cuando era pequeña, solía crecer en la playa. Cuando era pequeña, solía ir al parque. Cuando era pequeña, solía crecer en el parque. cuando era pequeña, solía ir al parque. Cuando era pequeña, solía vivir en un apartamento. ¡Fantástico! ¡Fantástico!